¿Qué es la historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la historia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Y ella le dijo, dijo, ¿no sabes que la mentira y la calumnia no están prohibidas en el Islam? ¿No sabes que hablar mal de tu prójimo es como comer carne de un cadáver? ¿No sabes que el profeta Alejí Salat Guasalá dijo, la envidia consume las buenas obras como el fuego consume a la ley? Y le preguntó, ¿y qué puedo hacer para reparar todo el mal que le hice a mi amigo? Y ella le dijo, anda al mercado, conseguí un saco lleno de plumas, llená un saco con plumas y anda por todos lados esparciendo esas plumas. Es algo fácil, entonces fue, empezó a tirar por todos lados, el viento lo llevaba por un lado, para el otro. Volvió contento y le dijo a Sheik, Sheik, ya está. Bueno, le dijo a Sheik, ahora anda al pueblo y junta cada una de las plumas que esparciste. El hombre fue, pasaron los días, había juntado tres o cuatro plumas. Se sintió muy triste, volvió y le dijo, Sheik, estas son las plumas que pude conseguir. Por más fuerza que hice, no pude juntar las plumas. Y Sheik le dijo, así como no pudiste juntar las plumas que esparciste por el fuego, tampoco vas a poder volver a juntar todas las palabras y el mal que esparciste por todos lados. Lo que tienes que hacer es decirle a tu amigo lo que hiciste, pedirle perdón, y cada persona que encuentres, decirle quién es tu amigo y cómo ganaste su honor. ¿Qué es la envidia? La envidia es un estado, un sentimiento, un estado mental, lo definen, en el cual existe un dolor o desdicha por no poseer uno lo que tiene el otro, ya sea bienes, cualidades superiores o otra cuestión de bienes tan finas. O sea que la envidia es sentirse enojado por lo que uno tiene y tiene la otra persona. Así que la realidad de la envidia es que cuando uno envidia, se está oponiendo a lo que Dios decretó. Porque si Dios destinó algo para alguien, ¿quién es uno para decir por qué le da a este esto y a mí me da aquello? ¿Por qué él tiene más o menos dinero? ¿Por qué tiene un auto y yo no tengo? ¿Por qué tiene una casa y yo no la tengo? Eso genera envidia y resentimiento. Es así como funciona la mente del envidio y resentimiento. Y estos pensamientos fácilmente nos conducen a la incredulidad. Y a perder la fe. También puede llevar a la persona hasta el grado de odio que mate a otra persona. Así fue de grande el odio, la ira y el resentimiento y la envidia que tuvo Caín por Abel. Entonces, cuando dijimos, cuéntales tú la historia auténtica de los dos hijos de Adá, cuando ofrecieron un sacrificio y le fue aceptado a uno, pero no al otro. Dijo este último, por envidia a su hermano, te mataré. Es decir, Caín le explicó a su hermano por qué su sacrificio no había sido aceptado, diciéndole, Alá solo acepta el sacrificio de aquellos que son, tienen tapuas, son piadosos, tienen conciencia. Pero aunque Abel fue amenazado de muerte, no quiso responder con mal el comportamiento de su hermano. Si no, obró con buena actitud para que su hermano reflexione. Lo invitó a la reflexión, le dijo, mira, y dice en el Sagrado Coral, aunque extiendas tu mano para matarte, yo no extenderé la mía para hacerlo, yo temo a Dios, el Señor del Universo. Entonces, le dijo, cuidado con lo que vas a hacer, yo no soy como vos, reflexioná. Un musulmán, cuando es maltratado, maltratado, no tiene que responder comportándose con igual forma, no tiene que responder el mal con mal, sino se recomienda que disculpe y perdone. Como dice Dios en el Sagrado Coral, no se equipara obrar el mal con obrar el mal. Si eres maltratado, responde con una buena actitud, sabiendo disculparlo. Y entonces verás que aquel con quien tenías una enemistad, se convertirá en tu amigo ferviente. De hecho, en la vida del profeta Aleijí Salatu Asalam, nos muestra un montón de ejemplos acerca de esto. Cuando fue a la ciudad de Taif, a transmitir el mensaje, lo insultaron, se burlaron de él, le tiraron piedras, hasta hacer que su cuerpo sane. Y Dios mandó a su ángel, que estaba un ángel de la montaña, y le dijo, Dios me puso bajo tus órdenes, y haré lo que me pidas sin vacilar. Si quieres, uniré las dos colinas que están en medio de este pueblo, y los aplastaré a todos. Y el profeta, que es la misericordia de los mundos, Rahmatleil Alemin, dijo, no, porque espero que Dios haga surgir de sus descendientes personas que adoren a Dios, sin asociarle nada. Dicho y hecho. Pasó el tiempo, todos se transformaron, aceptaron el Islam, y se convertieron. Y hoy, fíjense, que es uno de los lugares, en la zona de la insula arábica, donde salen las flores, con un aroma tan precioso que se utiliza para ser uno de los mejores perfumes de rosa. El símbolo del profeta es la rosa. lo insultaban y sonreía. Respondía con buenas palabras. Y cuando le preguntaron por qué hacía eso, él dijo, cada uno da lo que tiene. Cada uno da lo que tiene. Él tenía buenas palabras y una sonrisa. Sus agresores tenían obscenidad y malas formas. Cada uno saca de sí lo que tiene adentro. Es difícil para otro. ¿Sí? La lengua es el traductor del alma, del corazón. La lengua es el traductor Gracias por ver el video.